¿Cómo están? Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes. ¿Cómo anda Fernando? ¿Cómo anda toda la gente por ahí? Los que estarán escuchando, los que estarán viendo. Realmente un lindo partido el que nos espera hoy. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional. Señoras y señores, comenzamos. Se van acercando, viene una oportunidad clara. A jugar el fútbol con las manos. Wesley Snyder. Arjen Robben. Robin Van Persie. Wesley Snyder. Bandera levantada. Vincent Kompany. Robin Van Persie. ¡Buen disparo! Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Puñetazo para desviar la pelota. Se está peleando duro por la pelota. ¡Buen disparo! 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 La pelota que abandona y saque de manos Nigel de Jong Ha sido una brillante atajada del arquero Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Arjen Ropen El asistente que levanta la bandera fuera de juego Te digo Mario, lo veo y a mi me parece que está ligeramente adelantado Si, puede ser, lo que pasa es que es una jugada tan rápido que el árbitro y el asistente Hay que confiar en el asistente Y le pega un bomboso, la ocasión que ha dejado ir Eden Hazard Aquí puede haber una oportunidad Lo dejó como estaca en sembradío Esa pelota se desvía y sale Les acaban de dar el córner ¿Podrán hacer algo? La pelota es absorbida por el portiro Buena pelota para afuera Arjen Ropen Disparo que tapa la defensa Llega y tapa otra pelota impresionante Ahí le llega con la fuerte presión de la marca Pone el cuerpo, no controla bien en la primera se le fue Arjen Ropen Llega bien para reventar la pelota Se viene un lateral Wesley Snyder Arjen Ropen Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Esa pelota que se va, lateral Arjen Ropen Arjen Ropen Le va a dar y sale un bomboso Esta pelota llega fácil al portiro A jugar el fútbol con las manos Wesley Snyder Ha sido muy buena la barrida La pelota que abandona y saque de manos Nigel De Jong Pelota cruzada con efecto Un centro que se va a la basura Bueno, se va al contrario, que es lo mismo Nigel De Jong A este partido le quedarán cinco minutos más por disputarse Va el disparo Hay que recordar, cuenta cuando va dentro de los tres palos Transporta la pelota a zona de ataque Esa carga le da la pelota Wesley Snyder Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol ¿Qué piensan Mario? Directo al arranque de la segunda mitad Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota No se pueden cometer errores Por eso el arquero desvía el balón Se acerca y crea peligro Detienen bien esa posibilidad de ataque Epa, saca lujos con el taco Dembélé Eden Hazard Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y meterá ese cambio Va a buscar la pelota para sacar desde el fondo Vemos una vez más la acción anterior Casi lo gritamos Se viene un lateral Se viene un jugador de refresco a la cancha Mertens No puede controlar el balón El cintro tapado Un entrado espectacular Y arranca el choque por la pelota Extraordinaria jugada Impresionante lo de este arquero Se ha quedado con el balón Suben esa pelota para buscarlo a Van Persie Esa pelota que se va Lateral Se la va a jugar este técnico Los tres movimientos Al mismo tiempo Un riesgo enorme Arjen Robben Buen momento para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión Huntelaar ¡Buen disparo! A jugar el fútbol con las manos Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota Vaya parejito que han estado en todo Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad Esa pelota rebota en la defensa Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Mertens Ahora está buscando apoyo Algo ha visto el técnico visitante Mario Porque en el próximo silbato se detiene el juego Y hay cambio en la visita Sí, este jugador puede ocupar cualquier posición en el campo Así que no sabemos a quién va a quitar Mertens Por afuera tiene apoyo por el costado derecho Huntelaar Y así le pega la pelota Un córner para prolongar el ataque Córner Como para definir el partido Tiro de esquina directo a las manos del arquero La concentración espectacular de este arquero Mertens La jugada que han armado Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Mertens Mertens Se acerca a zona de ataque Ha sido extremadamente eficiente en las entradas Estuvo cerca de caerse Sigue en pie La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Vincent Kompany Termina el encuentro No cayó el gol al final Un partido con el equilibrio como bandera Termina igualado en la pizarra Sigue en pie ¡Sigue en pie! En el mundo de la vida, no es el mundo de la vida No es el mundo de la vida, no es el mundo de la vida ¡Suscríbete al canal!